Y hola que tal, el día de hoy salió la temporada de los perdidos, y con eso, nuevo contenido. Uno de ellos incluyendo las armaduras de Stasis, mods de Stasis y mods de recarga automática. Pero ahora, ¿cómo es que se consiguen y cuál es la manera más fácil y rápida? Los mods se pueden conseguir al final de cualquier actividad como loot aleatoria, o simplemente puedes ir con el Cryptarka y comprar engramas. Cada 2 o 3 engramas recibirás uno de los nuevos mods. Los mods de Stasis van en combinación con la misma subclase de Stasis y los pozos elementales. Los mods de recarga automática, como lo dice el mismo nombre, recargan automáticamente el arma que elijas poco a poco mientras esté guardada. También se me olvidó mencionar que hay nuevos mods para tu espectro, los cuales te permiten farmear armaduras con stats específicos más fácilmente. En este caso puedes poner un mod de intelecto en tu espectro, y este te permitirá que cualquier armadura que consigas aleatoriamente en el mundo, o con otros engramas, esté garantizado con 10 puntos de intelecto, o inclusive más. Es una gran manera de poder farmear por armaduras realmente como tú las quieras, o buscando con las stats que tú quieres. Y bueno, eso es todo. Realmente es algo súper rápido, pero se los quería decir antes de que empezaran a buscar la nueva meta de esta temporada, y empiecen a crear nuevos builds. Muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.